¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de Rainbow Six Igualadita chicos Y madre mía Estamos en... 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 ¿Chalet? ¿Vale? Es que no me salía A ver, ya estamos aquí arriba, ¿vale? A ver Esta, esta chico la tenemos que ganar, ¿vale? La tenemos que ganar sí o sí Vale, vamos a poner uno aquí Y... Ey, 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 ey Un dronido Ahí estamos, hombre A ver, eh... el otro, el otro A ver, de primeras Esta ventanita rota, ¿vale? Ya las he roto, sí Vale, es que he estado viendo a la final de la Pro League, ¿vale? Ahí... en un ratito Y... y rompían eso Y pues si lo rompen ellos, nosotros también, chicos Así que nada, vamos a romper Uy, vamos a romper, vamos a poner esto aquí Eh... ¿En qué estamos, chicos? En asegurar la zona Paso de ponerme ahí Vale, vale, vale Buah, aquí va uno Me voy para acá A ver Esto puede salir bien Y puede salir mal, chicos Porque aquí No vamos a molestar Por cierto, esto no lo hemos reforzado Vamos a reforzarlo Que por aquí te hacen un boquete Y nos matan A ver, ya ha muerto uno Del otro equipo Así que perfecto A ver si podemos subir otra vez a plata 3 Por lo menos somos plata Me ha mirado un poco cámaras Tío, no hay nadie En las cámaras Se le han roto una Vienen todos por el mismo lado Vale, hay un dron aquí fuera O sea, aquí hay alguien Aquí seguro Yo oigo a alguien Es que estoy oyendo a alguien, chicos No sé dónde ha sido eso ¿Cómo han matado a ese señor? Es que no tengo ni idea Vale, por aquí va a venir alguien seguro Chicos, seguro Mira, si no esa bombita No la tiran Por aquí va a venir alguien seguro Y el caso es que es raro Que no me venga nadie por la espalda, ¿eh? Vale, hay dos por allí Son cuatro Uf, uf, uf Vale, vale, vale Los atacantes están asegurando el biocontenedor 15 segundos El tiempo acaba en 10 minutos ¡Ah! Chicos, casi, casi, casi Lo he tenido, ¿eh? Lo he tenido Lo que pasa que Me he equivocado yo, ¿vale? Ha sido error mío Porque pensaba que el objetivo Estaba donde me he metido, ¿vale? No donde, eh... O sea, no donde estaba O sea, yo pensaba que en la ventana O sea, en la esa de los vinos Estaba ahí, ¿vale? Ha sido error mío Tengo que admitirlo Tengo que admitir que ha sido error mío Porque podía haberme la llevado La ronda Porque estaba para caír Bien solito, ¿eh? Pero bueno, chicos No pasa nada No pasa nada Vale, vamos a cogernos a Termite, ¿vale? A ver qué hay Un Glass, un Toucher Pues nada, me toca hacer Termite Porque si no, chicos Esto no se puede romper Aunque últimamente Le estoy cogiendo más gusto a Ivana Que a Termite O sea, que igual me podría coger A Ivana la próxima vez Pero bueno Nosotros Tenemos que ir con nuestro Fiel escudero, Toucher ¿Vale? Siempre, chicos Siempre, ¿vale? Siempre, Toucher Vale, eh... ¿Qué tenemos por aquí? O sea, que igual están A ver Están arriba del todo Si no me equivoco En el sitio este Pues... Ah, no, no ¿Dónde están? Pues tienen que estar en garaje Snowmobile Vale, en garaje Ah, no Que lo pregunta Vale Hay un mute aquí Que me va a fastidiar No tengo ni idea ¿Dónde están, chicos? No tengo ni idea A ver, vamos a ver ¡Oh, no! ¡Escopeta no, chicos! Encima escopeta de mierda Que no tiene freno de boca Ni nada Cagada, cagada Esto es cuando Fue un desafío de escopetas Me quise hacer el guay O sea, me cogí la escopeta Lo hice, la verdad Pero... No, 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 chicos ¡Qué mal! Y no sé ni dónde están Así que... Que sinceramente No sé dónde están Mira, voy a hacer una cosa Es que para saber dónde están Porque no tengo ni idea Es que una escopeta Qué mala uva Qué mal Entonces, por lo menos Si te coges ahí, van Vale, están aquí Están aquí, chicos Eh... Eh... Thatcher, Thatcher Bombita, Thatcher Pero... ¿Quieres tirarla? Es que está el mute Que no me va a dejar pasar Muy bien Tarda cuenta, ¿no? Ponla ahí, hombre Me mato, me mato, me mato Ah, vale Claro Que está Bandi Yo idiota que soy, eh De verdad Ya Ahí estamos, hombre Eh... En serio De verdad O sea, de verdad Thatcher Pon otra Que me han roto las dos cargas, tío ¡Me cago en tu vida! Ay, de verdad Es que soy noob, eh Yo termite... No, eh Vámonos por otro lado Va Me han roto la vida, eh Te lo prometo No, mira Voy a entrar Me dice ¿Qué estoy haciendo? Ay, chicos Pues lo que puedo A ver Que voy, que voy, que voy Va Madre mía Me están pegando una paliza He jugado fatal esta ronda Lo sé, vale No me peguéis Madre mía, chicos Fatal Tenía que haber disparado la pistola Tío, la escopeta no llega tanto Faltan 15 segundos Oh, me la he llevado Me la he llevado O sea, olvidar esta ronda Porque lo he jugado fatal Ay, de verdad De verdad Ponerme verde Si es que me lo merezco Me lo merezco La he jugado mal Yo lo admito Lo he jugado mal No, lo siguiente O sea Yo tonto Es que no me he jugado termite A ver Si soy sincero Yo termite no lo utilizo Entonces, claro Pues No, no Ivana, sí Ivana Sí que lo utilizo Pero termite no Pero bueno, chicos Que no se excusa La he jugado mal Y ya está, vale Vamos a cogernos un poquito a pulse No, mejor una mira, vale Vamos a cogernos Uy A Jokai, no A mira Vamos a coger una mira A ver si podemos remontar esto, chicos Porque me parece a mí Que vamos a bajar otra vez Al maldito bronce Y mira yo Que en el primer capítulo Ya era oro 4 Me tenía que haber dicho Eh, pues ya se acaba la serie Y tal, no sé qué No, pero no, no Yo no soy así, vale Me cago en el tío Pensando en el fail Que he hecho, tío Me cago en todo Pero bueno, chicos ¿Qué vamos a hacer? A ver, a ver Aquí vamos a poner Es que voy a hacer como ellos Lo que pasa es que me tenía El jugo de Bandit Vale, ahora voy a poner Aquí la mira, vale Vamos a poner aquí la mira Y Bandit Tiene que poner aquí uno Vale, buena Esa buena Bandit Y si viene Tachero o algo Pues te guarda los otros dos Vale, buena A ver, a ver, a ver Yo voy a subir A reforzar Eh ¿Qué? ¿No te he visto? ¿Qué? Me cago en mi vida, tío Vale, a la mierda Vale, esta, esta Vamos a reforzar esta No me mola que esté abierta esta Porque por aquí no puede entrar todo el mundo Vale Y... Pues nada Nos hemos dejado aquí una... Vamos con la siguiente ronda, chicos Bueno, mejor no Mejor vamos aunque sea comentar esta Pero de todas formas Es que... En la mierda O sea... Flipo, flipo De verdad, flipo Bueno Estamos jugando mal, mal, mal Ay, chicos Que le vamos a... Mira, pero está ahí el dron de Twitch Eh... Así... El dron de Twitch Puede romper a Yokai Pero Yokai no puede romper a Twitch Eh, que eso sepa... Tío, claro Estaba Ivana ahí arriba Claro, es verdad Pero bueno Eh... ¿Qué le vamos a hacer? A ver A ver si os puedo ayudar un poquito de cámara Si podéis remontar esta cagada mía Porque por otro nombre no tiene Pero bueno, vale Aquí hay un dron El... El dron in the stairs O sea, que ahí hay alguien Fijo Eh... A ver, a ver Vale Han roto Vale Mata... Mata ese dron Mata ese dron ¡Ah! Está, está ahí Está ahí Está ahí Madre mía, niño Qué palizo Vale Dos contra cinco, ¿sabes? Solo queda Ivana aquí Que está aquí Madre mía Va cayendo por allí Vale Quedan dos de mi equipo Vale Se ha cargado unidad Dice yo Pero que se está cargando uno del otro equipo A los suyos Se está cargando Vale Se ha equivocado Se ha cargado uno de los otros A dos Me han dicho algo de Mira, no sé qué, no sé cuánto Que no juegue esto Pero bueno Eh, que no pasa nada Todo el mundo tiene... Este, este, este Este, el leche Se ha cargado A dos de su equipo Tú Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Compañero Que no te da tiempo Que no te da tiempo Están los dos ahí Buah, está, está más que muerto Y sale Ah, está, está Estaba muerto Estaba muerto Pero bueno Oye A veces hay partidas Que me salen bien Otras veces Me salen mal Pero es que Esta me está traiendo Mal de fatal O sea, fatal, chicos Fatal O sea, estoy jugando Horrendamente, tío No sé a quién cogerme ya Si es que Nadie me cogerá Ya Ya Peor no voy a jugar O sea, peor no voy a jugar Chicos Yo paso de cogerme otra vez A Termite Porque Porque nada No, paso Yo me cojo a As Y a Y a Freire Esparrago Chaval Madre mía La que estoy recibiendo En esta partidita Es que También me da Reparo Por mis compañeros De decir Joder Tienen que cargar conmigo Esta partida Que a lo mejor En otra partida Soy yo el que carga con ellos Pero en esta partida Tienen que cargar conmigo Pero bueno, chicos Aquí no van a estar Porque ya han defendido Exitosamente Así que van a estar Donde Aquí Arriba de todo No, tío Bueno O lo menos El objetivo Lo han descubierto No sé dónde Pero lo han descubierto No sé si entrar por debajo Chicos Es que, claro Falta uno Y seguramente será Caveira Caveira, ¿verdad? Entonces No sé qué hacer, chicos No sé si entrar por debajo O qué Pero de todas formas Vamos 0-3 O sea que Partida desastrosa, chicos Bueno Vamos para allá Vamos por aquí Mejor Que aquí hay una camarita Creo Sí, aquí hay una cámara Sí No, espera Ahí, mírala Ahí va ¿Ves cómo estoy mal? ¿Habéis visto dónde se ha ido la mira, tío? Bueno Vamos a entrar con Blitz A ver Vamos a ver Por dónde está Dónde entra este hombre Por dónde No hay ningún Ningún drone Que pueda ver Dónde están exactamente Vámonos a ir a dar la vuelta Porque yo quiero entrar Por donde ellos No sé dónde están Sinceramente Pero acaban de cargarse A uno Aquí Así que Mira Mira, voy a jugar Y voy a entrar por el garaje Ya no entro por ahí Ya me han detectado Ya no entro por ahí Vale, vale, vale Están Vale Blitz está aquí Vale, 3 a 4 Han abierto por arriba Tío, me has asustado Me cago en tu vida Tenía pulsa tiro Tenía pulsa tiro, eh Tío, que no me asustes Cállate No sé qué hacer, chicos Vamos a dar la vuelta Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar drone Estoy muy expuesto, ¿vale? Pero vamos a ver A ver 20 segundos left Faltan 15 segundos Buah, estaba muerto, chicos Esto estaba Perdidísimo, eh Bastante que me he llevado ya A castle Pero bueno Nada Nada, yo también Y podría haber entrado también Apuntando También te lo digo Pero bueno Pues nada, chicos Hemos palmado Hemos palmado bien a gusto Me queda a gusto Palmándola la partida Pero bueno, chicos ¿Qué le vamos a hacer? El juego es así, ¿vale? O sea Vamos a ver dónde me ponen Otra vez Yo creo que vamos a bajar A bronce 1 Seguramente Es que Habían muchos oros, tío Habían muchos Yo creo que había un matchmaking Bastante malo Pues mira No bajamos Porque estamos a puntito De plata Pero bueno De plata 3 Pero bueno, chicos Si queréis más cagados Como esta Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós